Estamos en la oficina de RedRide Armenia en Yerevan. Mi nombre es Cristina y soy de Montevideo, Uruguay. Mi nombre es María José y soy de Buenos Aires, Argentina, y las dos estamos como voluntarias a través de RedRide Armenia. Esta organización nos permite hospedarnos en casas de familia, lo que nos da la posibilidad de conocer más sobre la realidad del país y de su gente. Y también nos permite trabajar no solo en el ámbito de nuestra profesión, sino también en especiales más útiles y necesarios a tener menos. Una vez que finalizamos nuestro trabajo voluntario, si cumplimos con las 30 horas de trabajo semanales y la participación en las actividades que nos ofrecen, como las clases de idioma armenio, la participación en foros y encuentros con otras juventudes, tenés derecho al reembolso del dinero de plazaje. Este elemento es muy importante, porque para las comunidades de Sudamérica es muy difícil poder venir a Armenia y realmente todo el abanico de posibilidades que nos da ver el país de Armenia es ideal para que de una y por todas nos decidamos y vengamos a Armenia. Así que no sé qué más les podemos decir para que de una y por todas se tomen el avión que en Armenia les esperamos.